Ibagué de noche Ibagué de guitarras, canto de cigarras, solo de apasón Ibagué de noche, tiene su derroche, su magia y su son Ibagué de ocobos, llanos y montañas, y brisas de amor Las parejas pasan, se besan y amasan, ríos de miel y amor Y en el parque cantan, loros y cigarras, que gran sensación Por eso camino, por entre sus calles, hallando el sabor Por eso el destino, me deja en tu taller, ritmos y color Ibagué se siente, como la corriente, de un río de amor Y es porque el Conveima, nos manda su brisa, llena de candor Ibagué de noche, tiene su derroche, su magia y su son Ibagué de ocobos, llanos y montañas, y brisas de amor Las parejas pasan, se besan y amasan, ríos de miel y amor Y en el parque cantan, loros y cigarras, que gran sensación Por eso camino, por entre sus calles, hallando el sabor Por eso el destino, me deja en tu taller, ritmos y color Ritmos y color Ritmos y color Pero me deja en tu taller, ritmos y color Y que suenen las guitarras, ritmos y color Que lindo cantan las cigarras, ritmos y color El color de los socobos, ritmos y color Con la brisa del Conveima, ritmos y color Cuando tú vas por la calle, ritmos y color Muchachita Ibaguereya, ritmos y color Con mi ritmo y mi sabor Ritmos y color